La tripulación del Scud localiza por fin el planeta azul. Objetivo en fase 1. Detectada forma de vida dotada de inteligencia autónoma aún en fase evolutiva. Limitada proyección visual y sensorial. Desarrollo primario. Error en sistema. Error en sistema. Autodestrucción inminente. Escuadrón rescate abandonando la nave. Tomando, 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 tomando tierra. ¡Adiós, no! Dus aquí mismo o tomando, tomando hits 700 metros. ¡Adiós, no! Módulo M50, preparada para la misión. Contando. Viajemos más allá de nuestros propios horizontes. Primera fase, matar a la bestia negra. La mayor oscuridad del universo, sin duda, es la tuya propia. Viajemos al centro de la turbina, donde se esconden los pensamientos desnudos. Al origen de la luz. La luz, como las estrellas. Una vida curiosa, la de las estrellas. Que son vistas, amadas, cuando ya están muertas. Pero tú no estás muerto aún, ¿no? Claro que eso no sería lo más grave. No, 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 no. Y ahora que yo he dominado a la bestia negra y mis rayos vibran enlazando galaxias, Tú me miras con admiración y yo te invito a montar conmigo por patrullar el ensamble en otro plato, Por que la nuestra nada, todo, pero ¿es cuántas tú, no? ¿Por qué te caches de la muerte? ¿Por qué te caches de la muerte? ¿Por qué te caches de la muerte? Les vieilles, j'ai n'attends pas ces amers Si j'ai pris ces pas d'orage Il est pour ta sourdiveur Je te parle comme un délireur Es-tu à la force, chéri ? Effacez-toi les marches brecs Traverses-toi les libres de ta Destination avance Et la ouïe, la ouïe, la ouïe Je serai la... L'amour, l'amour El amor, la muerte Cada día más grande Estoy tranquila Guardada por dos guerreros de luz Ahora Tengo la fuerza La fuerza La fuerza ¿Dónde está tu fuerza? Buscas Buscas bien Duele La fuerza se encuentra En soledad Buscas bien Buscas bien I'm you, God, I take this fall I'm you, God, to take in my heart I take out of me, I take out of me It's in you, ah, it's in you, ah, it's in you What I want my hands, I'm so sneaky I'm a blind to be warned, oh, let's leave, oh, let's leave Yeah, nine I want my hands, I'm so sneaky I'm a blind to be warned Oh, let's leave I'm a blind to be warned, oh, let's leave When I want my hands, when I don't have the time When I want your time, yes, oh When I want the high, yes, 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 oh It's in you, ah, I take your pardon, yeah It's in you, ah, it's in you It's in you, ah, it's in you, ah, it's in you, ah, it's in you Ooh, ah, it's in you, ah, it's in you Energía, si le rindes servicios al ego, siempre serás frágil. Más información www.más.org 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 www.más.org